Hola amigos, acabo de publicar justamente ahora este torneo, o si no me voy a decir, este sorteo, tendréis abajo el enlace, ¿vale? Sorteo de 5 Battle Pass para todas las plataformas y para todos los países, ¿vale? ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Muy fácil, vais al link de aquí y en resumen es Seguidme mi cuenta de Twitter, dar RT a este tweet y en fin, hay más requisitos, pero bueno, los demás son creo que opcionales, ¿vale? Y pues en fin, no hay mucho más, está hasta el día 21 de julio-agosto, ¿vale? Son unos 30 días lo que voy a dejar Y ese mismo día que finalice o que tal, pues hay su presita, ¿vale? Tenemos el sorteo de otra cosita, tal y cual, pero bueno, gente, lo he dicho, tenéis este sorteo abajo en la descripción y muchas gracias a todo el mundo, ¿vale? Tengo que decir que bueno, ya estaba por aquí, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Estaba por aquí tranquilamente, justamente se está estrenando este vídeo ahora, ¿vale? Que es el de la visita que he hecho a las oficinas de Ubisoft Voy a hablar un poco por encima porque, joder, si no este vídeo va a ser súper, súper cortito Y oye, pues, ea, ¿vale? Quiero volver a, como dato, quiero volver, gente, a hacer sorteos Porque he estado viendo en Gleam, ¿vale? En la página esta Que literalmente el último sorteo que hice por aquí fue hace 200 días Que literalmente son 3,5, 3,8, 6 meses y pico, casi 7 meses Fue una locura, la verdad, pero bueno, quiero hacer sorteos todos los meses Ya no solo de Rainbow Six Siege, sino de más juegos, ¿vale? Ya sabéis que a mí muchas veces me dan case para jugar otros juegos, tal y cual Y pues muchas veces tengo por ahí case de sobra y no sé qué hacer con ellas Y he dicho, oye, pues mira, voy a publicar también cuando tenga eso Voy a hacer también sorteos de esas case, o sea, de esos juegos, o de esas cosas O lo que sea, y pues oye, creo que es algo bastante guay Así que, pues eso, ¿vale? Hablando sobre este tema, sobre el tema de Ubisoft Dar las gracias, obviamente, de nuevo a Ubisoft, ¿vale? Por haberme invitado tanto a mí como a mi, bueno, a mi amiga Allí como tal, me pagaron el viaje de ida, pagaron unas cuantas noches Luego yo aproveché y me quedé allí en las vacaciones, ¿vale? Joder, lo pasé porque se me maté, la verdad Pero lo digo, o sea, unas vacaciones muy, muy buenas Llevaba como, yo qué sé cuántos años llevaba literalmente sin vacaciones Pero un porrón, ¿eh? Llevaba, pues yo creo que en YouTube nunca he cogido vacaciones Y antes de eso, pues en fin, o sea, una locura Pero bueno, la verdad es que lo pasé muy bien Visité muchísimos, muchísimos sitios Tanto museos como, bueno, atraciones turísticas Pues sí, sitios para ver Como por ejemplo, fui a la Sagrada Familia, una locura Me encantó, la verdad Además fuimos con un guía y me moló muchísimo Todas las explicaciones que me dio, toda la tal Me encanta a mí el tema de la historia y todo eso Me pareció brutal También fuimos a un museo egipcio Museo de Ciencias Naturales de Barcelona Todo guapísimo Luego fuimos también al Parc Welk Parc Welk, no me gustó nada Perdón, unos pedazos de cuestas, madre mía De hecho, anécdota que solamente creo que he dicho por aquí Sí, de hecho nunca lo he comentado Subimos en el Parc Welk Antes de llegar, nos movimos por allí con motos eléctricas ¿Vale? Por cierto, como tengo que alargar un poco más el vídeo Porque los vídeos cortos, pues no difunden ni vergas ¿Vale? Pues eso, ¿vale? Así que con todo un poco más mi vida Por allí en Barcelona nos movimos con motos eléctricas ¿Vale? Desde que estaban, las alquilamos Literalmente eran más o menos De media te salía a unos 2,5 euros cada 10 minutos de moto ¿Vale? O sea, no, estaba bastante bien Pues literalmente fuimos el compañero y yo Mi amiga y yo Por una de las cuestas Se tuvo que bajar ella porque no subía la moto Luego me tuvo que bajar yo también Literalmente fuimos con la moto ahí Porque al principio empezó a ir a 8 por hora ¿Vale? Con los dos Luego yo dije Se va a quedar parado Literalmente Se bajó ella Se quedó parado Me tengo que bajar yo Y en fin Cuando llegamos arriba Por lo visto no se podía aparcar la moto en esa zona Digo, vaya por Dios Te cobraban por cada minuto que estuviera en esa zona Digo, vaya por Dios Total, que la bajábamos Subimos a subirla luego andando Que locura Literalmente era una rampa de un 30% de pendiente ¿Vale? O sea, una locura La verdad De hecho Un taxista luego me dijo Que dice Como te tienes que parar ahí con el coche Digo, no lo subes Digo, no, no Se me pasó lo mismo que la moto La moto, coño, iba bien No era tal O sea, una locura La verdad Pero bueno La verdad es que lo pasé increíble Y además que oye Que se se portó súper bien Lamento Como he dicho en el vídeo Durante varias ocasiones Se hizo muy corto Porque fueron algo menos de dos horas Entre que se presentaban Todo eso Nos hacían un pequeño resumen De lo que hacían y tal Pues era Joder Se quedaba en bastante poco tiempo Pero bueno Luego fuimos un ratito a comer con ellos Y bueno Obviamente no le quise Joder, no quiero ser pesado Ellos están en su horario de trabajo Fueron a comer Pues porque era hora de comer como tal Y tampoco voy a ser un pesado de Eh, tío Eh, ¿y qué haces? No sé qué No, es un pesado Literalmente Para mí eso sería un pesado de cojones La verdad Estar ahí en tu ratito de descanso Y que venga un pesado de los cojones Amigo Déjame comer Tal cual Entonces bueno Estuvimos hablando un par de cosillas y tal Con algunos de ellos De hecho con esa persona hablé bastante Y luego con la persona que tiene al lado Que era Eh, ahí no recuerdo los nombres La verdad Soy horrible los nombres Pero bueno Me lo pasé muy bien La verdad Estupendamente Pero bueno Lo dicho Tenéis abajo en la descripción El sorteo de estos 5 Battle Pass Que bueno Es que Mucho Bueno, mucho Alguno me ha preguntado Que por qué no hago directo Así por tema Instagram He visto algún mensaje Por Twitter He visto alguno que otro La verdad Y la verdad Y la verdad es que no hago directos Porque es que no me apetece hacer directos Tío O sea, literalmente No me apetece hacer directos en Twitch Estoy bastante descontento con la plataforma La verdad Quiero que me den ya la oportunidad De hacer los directos en YouTube Quiero ver a YouTube A hacer directos Pero bueno Igualmente no he dicho nada Pero el día 24 Esto fíjate De notición Esto traeré video seguramente mañana ¿Vale? El día 24 Jugaré a Rainbow Six Siege En directo En mi canal de Twitch A eso de las 3 de la tarde ¿Vale? Estaré jugando en directo Con Axocer Estaré jugando con Raybor Estaré jugando con Ay, se me han olvidado el nombre Creo que era Máquina Puede ser que fuera Máquina También creo que era Y creo que Señor Serpiente Creo que somos estos 4 Tanto con Máquina Como que Señor Serpiente Como con Axocer Hemos jugado ya ¿Vale? Algún que otro En algún que otro momento Con Reborn es la primera vez Que jugaré Así que pues Oye, como tal Las veces que lo he visto Ha estado guay Eso me ha parecido guay El contenido que hace Pero no lo sigo demasiado La verdad El que más sigo de todos ellos Es a Axocer La verdad Nos sigimos desde hace bastante Bueno, hace bastante tiempo tampoco Desde hace unos cuantos meses De hecho Él fue la persona que me dijo Que me habían hackeado Tanto Twitch como Twitter Y yo en plan Joder macho Ni me había enterado La verdad Pero bueno Lo he dicho gente Me despido por aquí Espero que os haya gustado Este videito Que literalmente es un poco Contando mi vida Literalmente contando mi vida Me gustaría saber Que esto Le voy a preguntar por Twitter ahora Pero es que La gráfica se me calienta mucho Pero calentar a nivel De que la toco y me quemo ¿Vale? Mira O sea Me quedo Aguanto dos segundos Con la mano puesta En la gráfica Está ardiendo Y no sé muy bien por qué es No sé si es porque Hace mucho calor Tengo puesto el aire Pero no lo sé Es raro Tengo una 3090 Y la tengo abierta Por todos lados Tengo tanto La tapa del lateral Donde está abierta Como la del otro Está toda altamente abierta Y no sé No, no para Tío Está siempre súper caliente No entiendo Y es un poco peligroso Pero bueno Si alguno sabe por qué Podría hacerlo de la gráfica Que me lo diga ¿Vale? Porque ha empezado Igual lleva así Unas semanas La verdad No sé muy por qué No sé si es porque Le doy mucha caña Pero no sé Creo que no No sé Es algo raro La verdad Estoy un poco preocupado De hecho ayer O antes ayer No, ayer No, antes ayer Perdón Tuve el problema De que no se me encendía el PC O sea Se me quedó pillado Lo apagué Lidiamente tuve que quitarle la corriente Porque le pegaba el botón Y no funcionaba De hecho ahora El botón de apagado No me funciona Tengo que darle directamente A la placa base ¿Vale? A un botón de la placa base Que ni sabía que existía Le doy el botón de la placa base Y se me enciende el ordenador ¿Sabes? O sea No sé Un poco extraño El botón de la torre como tal No funciona No sé por qué Pero bueno Que nada Eso Ok ¿Vale? Si sabéis de gráficas De ordenadores y tal Pues me lo comentáis Yo no tengo mucha idea Y me preocupé bastante No se me encendía Estuve como una hora Intentando hacer cosas Al final era el tema de las RAM Que se habían desconectado De alguna manera Se habían desconectado Y eso Gente Me despido ¿Vale? Lo he dicho Tenéis el sorteo abajo De ese Battle Pass Intentaré hacer Siempre que pueda Un vídeo así cortito Justamente anunciando el sorteo ¿Vale? Y sin más amigos Nos veremos el domingo En directo En Twitch Y en agosto Tenemos también directo Con drops ¿Vale? Drops exclusivos Vamos a ser las únicas Dos personas en España Que tengamos esos drops Así que Bonito Mi gente Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes